La labor de Cruz Roja tiene todo un proceso, o sea, nosotros trabajamos siempre desde antes de las emergencias. Durante las emergencias nosotros tenemos todo un protocolo, incluso tenemos un plan nacional de respuesta a estas emergencias, donde por alertas que podemos recibir del Servicio Meteorológico Nacional o de otras instituciones, vamos estando atentos a monitorear la situación y a ver qué es lo que va pasando. Una vez que está la emergencia, lo primero que se hace es llegar a la zona y evaluar, que para nosotros eso es una instancia muy importante. Las evaluaciones tienen que ser precisas y lo ideal es que los voluntarios estén en terreno evaluando. Siempre por lo general se intenta estar a las horas de haber sucedido esa emergencia. Por suerte lo que tenemos es que la Cruz Roja es una organización que está distribuida a lo largo de casi todo el país, o sea, tenemos muchas filiales y el equipo nacional también tenemos varios voluntarios capacitados, técnicos para responder a la emergencia distribuidos a lo largo de todo el país. Entonces lo que intentamos hacer es movilizar a las filiales más cercanas a las zonas y ahí nos vamos organizando para poder responder. La idea es estar en todos los lugares siempre que podamos, digamos, al mismo tiempo, mejor. Nosotros tenemos lo que es la donación por transferencia en efectivo, que se dona directamente, vos podés entrar a la página de Cruz Roja, que es www.cruzroja.org.ar, o al Facebook Cruz Roja Argentina Página Oficial. Ahí van a encontrar todos los datos para poder entrar y poder hacer la donación, que en nuestro caso es donación en efectivo.